Hacemos una lectura de un escenario de crisis, no queremos que llegue una devaluación de la moneda abrupta ni tampoco a elevados niveles de inflación interanual, como pueden ser alrededor del 90%, 100% que es lo que nos está dando, porque van a llevar realmente a una crisis de estallido social que venimos proponiendo, es la generación genuina de laburo y que pueden también tener una base de ingreso para poder por lo menos cubrir las necesidades básicas de alimentación. Un año con la canasta básica alimentaria estacionada, congelada, al igual que los bienes y servicios básicos. Nos movilizamos hoy para hacer un pedido de un bono de 20.000 pesos para estos sectores y también para que lleguen en tiempo y forma los alimentos que hoy nos está debiendo el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cuánto tiempo de retraso tiene? Están teniendo alrededor de dos meses y medio, sigue llegando la misma cantidad pero con menos cantidad de productos, por lo que la dieta se reduce mucho, lo que lleva también a déficit alimentario y a muchas problemáticas más ligadas a la salud, que hemos, por lo menos en nuestra organización, triplicado durante la pandemia. Pasamos de 25 merenderos a tener 60 en la provincia y no hay solidaridad que aguante. ¿O qué mirada se tiene sobre las personas que tienen un programa social? Sobre todo teniendo en cuenta videos que se han viralizado. Sí, nosotros tenemos claras políticas internas pero también políticas del gobierno, porque esto, el salario social, el potencial trabajo, viene por una ley nacional. Esas declaraciones no son la realidad de las organizaciones sociales que hemos avanzado en calidad y en cantidad de compañeros organizados. Y realmente hemos avanzado también en la capacidad de poder formarnos y dar respuestas hacia lo que creemos que es necesario hoy. Generación de empleo genuino, producción interna y mano de obra semi-industrializada, que es lo que pueden ofrecer las organizaciones. La gente que se manifiesta cobra por esta manifestación. No, eso no es así. Los que sí perciben los potencial trabajos y no están llegando a fin de mes. Entonces, se reivindican con las banderas de lucha que nosotros también como dirigentes sociales hemos presentado desde el primer día como organización o movimientos sociales y populares. Digamos, lo que nosotros tenemos como coordinadora es que salimos, como dijo el compañero Julián, salimos por todo lo que nos está afectando, no solamente a la gente de los programas sociales, sino a la comunidad en general. Como estamos pidiendo por el tema del salario mínimo vital y móvil, el bono para los jubilados. Digamos, nosotros hacemos una contraprestación del programa. Estamos llegando a los lugares donde el Estado nos llega. Digamos que intentamos hacer un trabajo en conjunto, organizándonos, no solamente por el reclamo, sino también con la contraprestación. Digamos, nosotros tenemos una contraprestación del programa.